Bueno, nosotros estamos perdiendo un tiempo precioso. La verdad es que hace ocho meses que tenemos los fondos a disposición del Ayuntamiento. Lo que estamos esperando es que nos concrete hasta dónde quiere tirar hacia adelante para la disposición de los terrenos. Seguimos esperando y con mucha paciencia porque el Palacio no va a dejar de ser una realidad. Pero nos gustaría que fuera un poquito más rápido todo.